¿Te imaginas que se me cae llorando frío? ¿Te imaginas? Dios, o sea... Se fríe, ¿eh? Bueno, os gustaron tanto los donuts que, como no, teníamos que hacer las berlinas. Vamos a hacer unas berlinas rellenas de mousse de Nutella y con glaseado de chocolate. Si es que no necesita más presentación. Os doy una buena noticia. Como la masa de las berlinas es exactamente igual que la de los donuts, vamos a pasar rápido la masa, que ya os la sabéis, que la habéis hecho en el vídeo anterior. Y vamos con las berlinas. Bueno, ¿os acordáis que cuando hice la receta de donuts, que acabáis de ver a cámara rápida, os dije que iba a extender el resto para hacer más donuts? Pues era mentira. Voy a hacer berlinas. Así que, bienvenidos a este vídeo de berlinas de nuevo. Vamos a estirar la masa que nos ha sobrado. Podéis hacerlo el mismo día u otro, ¿vale? Simplemente es porque como es la misma exactamente así ganamos tiempo. Estiramos la masa de nuevo, siempre que no se nos pegue. Y vamos a cortar esta vez sin el círculo central. Tengo por aquí mis donuts y mirad, las berlinas. Corto con un aro redondo y voy a ir colocándolas sobre otra bandeja engrasada. Y también vamos a dejarlas fermentar en torno a media horita para que crezcan un poco. Y voy a seguir reamasando hasta que pueda usar toda la masa. Y esto es verdad, ahora no me voy a poner a hacer otra cosa. Solo os mentí el día del otoño. Así que, mirad, voy a estirar para ver eso un poquito más. Como veis, siempre en todo momento, si veo que se me empieza a agarrar, vuelvo a darle con la harina un poquito. Estiramos. Así. Y seguimos cortando. Bueno, ahora os veo. Voy a dejarlas fermentar. Bueno, pues ya han fermentado un poquito más las berlinas y ahora lo que vamos a hacer va a ser freírlas. Y después ya cuando estén frías las vamos a rellenar y a glasear. Así que, para freírlas, como con los donuts, aceite a 190 grados, idealmente en freidora porque conserva más el calor. Y si no, en una sartén con bastante cantidad de aceite, importante que pongáis un termómetro para vigilar que la temperatura es constante en el aceite, ¿vale? Vamos a ir echándolas con cuidadito, intentando no marcar nuestros dedos. Ahí. Y estas normalmente flotan un poco, así que hay que estar como dándoles la vuelta. Y las podéis rellenar como hoy, que yo voy a hacer un relleno. O si preferís las podéis rellenar de mermelada o directamente de Nutella o de mantequilla cacahuate directamente. Pero bueno, vamos a hacer hoy una mousse para que veáis cómo rellenarlas con una mousse. Y, ¿veis? Esta flota. La tenemos que empujar un poco. Y respecto a la masa, os digo lo mismo que os decía con la masa de los donuts. Al final esta masa no es excesivamente dulce, por lo cual le va muy bien el relleno, ¿vale? Un relleno de lo que se os ocurra, mermelada, etcétera, etcétera, etcétera. Las berlinas tardan un poquito más en hacerse que los donuts, ¿vale? Porque tenemos que estar ahí un poquito más insistentes, porque al final si no se nos quedan crudas por dentro. O con el relleno se disimula, pero se le pasa. Bueno, voy a terminar de freír esta y vamos a esperar a que se enfríen y nos vamos con el glaseado y el relleno. Para nuestras berlinas vamos a hacer en primer lugar un glaseado de chocolate. Para ello tengo cacao y azúcar glass. Recordad que tenéis todos los ingredientes abajo en la casilla de información del vídeo. Solo tenéis que extenderla y sale todo. Vamos a añadir la leche. Así removiendo. Y siempre vamos a añadir poco a poco la leche para que no se nos quede demasiado muy líquido, porque entonces hay que empezar como a ajustarlo y ya la cosa siempre sale mal. Y os sirve también esto para glasear donuts, ¿eh? O sea que si os apetece hacer la receta de donuts con este glaseado, adelante. También como os decía, con una ganasa de chocolate, con una ganasa de chocolate blanco. Hay un montón de opciones, mirad. Ahí estaría el glaseado de chocolate, lo tenemos perfecto. Y vamos a hacer de relleno una mousse rápida de Nutella. Realmente esta receta yo la hago muchísimo. Para prepararlo vamos a colocar el queso tipo Philadelphia en el bol de nuestra batidora. Vamos a incorporar también el azúcar glass tamizado. Y vamos a añadir también la Nutella, que podéis hacer igual con crema de cacahuete, o lo podéis hacer con crema de lotus, ¿vale? Todo esto queda genial con cualquiera de ellas. Vamos a empezar a mezclar. Vamos a rebañar muy bien, porque sobre todo sabéis que en este tipo de batidoras se nos queda todo pegado en los laterales o en el fondo del bol. Y en este momento podéis batir sin miedo, pero ahora voy a añadir, cuando ya lo tengo todo integrado, voy a añadir la nata fría. Y aquí ya tenemos que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque si batimos de más se nos va a cortar, ¿vale? Porque sabéis que la nata si nos pasamos se corta. Así que vamos a empezar despacito, que se vaya integrando todo. Y luego vamos a ir batiendo bien. Y mirad, yo cuando he batido un poquito y ya se empiezan a integrar los elementos, siempre rebaño un poquito de nuevo, porque si no por abajo se nos queda toda la Nutella. Y ahora sí, le damos caña. Cuando veáis que coge cuerpo, ¿vale? Y que ya tiene el aspecto como de una mousse, ya podemos usarla para rellenar nuestras berlinas. En el vídeo vais a ver que tenéis más cantidad de relleno, porque realmente os voy a poner la cantidad para la masa completa, ¿vale? Con la masa completa os saldrán unas 10-12 berlinas, como yo he hecho mitad y mitad, pues por eso. Pero yo os pongo también la cantidad un poquito extra para que hagáis la mousse de relleno. Así que rellenamos ahora con nuestra mousse una manguita pastelera. Esto con locilla blanca está de muerte también, con un montón de cosas. Y la boquilla podéis usar una boquilla de relleno o cualquier boquilla de manga pastelera, en realidad. La que tengáis por casa. Yo tenía por aquí una de estrella, pues esta es la que voy a usar. Y vamos allá, mirad. Bueno, pues ya tenemos todo listo para rellenar. Vamos a usar, pues por ejemplo, un cuchillito o similar que tengáis en casa. Abrimos un agujerito, ¿vale? Si tenéis una boquilla de relleno, os saltáis este paso y rellenáis directamente. Vamos a meter bien la boquilla. Ahí. Y rellenamos. Así. No hace falta que hagáis que explote la berlina, que es algo muy típico. Yo muchas veces las exploto, no es necesario, ¿vale? La cogemos con cuidado y cariño. La metemos en nuestro glaseado. Y, ¡oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién quiere una? Yo. A ver, por aquí. Otro agujerillo. Boquilla bien dentro. Y, ¡hala! Lo mismo os digo. Si no las vais a comer inmediatamente, mejor las conserváis en un recipiente hermético, sin relleno y sin necesidad de frío. ¿Vale? Y luego ya cuando las vayáis a rellenar, podéis meter incluso crema pastelera. No sé, es que la verdad que esto no tiene fin. Qué blanditas estáis, lo veis, ¿no? Es que además se conservan súper blanditas mucho tiempo. Es una masa que queda genial. Pues nada, que espero que las hagáis en casa. Probéis diferentes rellenos. Invitéis a los amigos, a la familia, a la suegra. Quedéis como unos súper triunfadores. Y que nos vemos por aquí la semana que viene con otra receta deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!